Muy buenas tardes a todos, sean muy bienvenidos. Estamos comenzando la celebración por los 24 años de Misiones Online, el número uno en la región de las Misiones. Agradecemos a todos los presentes y les damos la bienvenida, como también a quienes siguen esta transmisión especial por los 24 años de Misiones Online, a través de Internet, por la web de Misiones Online, en nuestras redes sociales y en esta oportunidad por nuestra nueva plataforma de streaming. Para comenzar, vamos a compartir el diálogo que mantuvo el periodista Marcelo Almada con el consultor español Pepe Cerezo, especialista en transformación digital e inteligencia artificial aplicada a medios de comunicación. También vamos a tener una entrevista en vivo en este escenario con dos renombrados economistas de nuestra provincia, acerca de lo que son las perspectivas económicas de nuestro país. Y por otra parte, como siempre lo hacemos, vamos a celebrar un nuevo aniversario promoviendo valores con reconocimientos y también distinciones a las empresas misioneras que han sido elegidas en una votación pública que se hizo a fines del año pasado para la producción exclusiva, Visión Misionera 2024. Estamos con Pepe Cerezo, consultor en transformación digital. Pepe está a esta hora en España, en Madrid. Hola Pepe, ¿cómo estás? Hola, muy bien. Encantado de poder participar en este evento tan significativo para vosotros. Sí, así es Pepe. Gracias por estar en nuestro 24 aniversario de Misiones Online. Hay aquí un público numeroso de empresarios, de autoridades, de nuestra provincia de Misiones. Hay mucha gente que nos está siguiendo en las redes sociales. Y nosotros en este aniversario lo que más nos importa siempre es transferir conocimiento. Quiero preguntarte, como experto en transformación digital de las empresas, gran consultor en el mundo del periodismo y del periodismo digital, y con esto de la inteligencia artificial, voy a ir al grano. Bueno, ¿es posible pensar en un futuro con la inteligencia artificial en un periodismo sin periodistas? ¿En un futuro sin medios de comunicación? ¿Cómo ves el futuro? Esa es una pregunta habitual, ¿no? ¿Cómo vemos el futuro? Y ahí siempre hay un riesgo. Pensar que el futuro está predeterminado. Y el futuro lo hacemos nosotros y nosotras. O sea, lo hacemos trabajando, lo hacemos con la regulación, lo hacemos como la mejor fórmula para que sea sostenible. Hablo concretamente del periodismo. Entonces, siempre podemos tener una visión un poco negativa de que van a desaparecer los medios, que van a desaparecer el periodismo, pero no está escrito, no tiene por qué ser así. Yo no creo en el determinismo. Creo que tenemos que ir hacia una sociedad. Sí, todos los que estáis aquí, estoy seguro, igual que nosotros, creemos que el periodismo es esencial para las democracias, para los estados abiertos y democráticos, tenemos que apostar por ello. Entonces, la tecnología tiene que estar siempre en función de esa apuesta, no al contrario, que algunas veces parece que ha sido así. Así que mi primer mensaje es que el futuro está por hacer y la tecnología no nos tiene que dirigir hacia un modelo distópico, que podemos también apostar por un modelo utópico y apostar por una sociedad, como hemos hecho durante muchísimo tiempo, abierta y que los medios tengan un papel fundamental. Pepe, y ahí has dicho dos cosas sobre las cuales quiero profundizar. Una de ellas es la relevancia que tienen los medios de comunicación en las democracias. De hecho, incluso en la Argentina está hasta en la Constitución Nacional la importancia de la prensa libre. Sin embargo, en los últimos años, con el advenimiento de Internet, pero especialmente de las redes sociales y de los algoritmos y la discusión política en la Argentina. Hay mucha gente en las redes sociales, de alguna manera, militando porque no haya medios, porque nos manejemos más por las redes sociales, por una forma directa. ¿Qué pasaría, digo yo, en una sociedad sin medios de comunicación? ¿Y qué pasaría si todo fuera a través de las redes sociales? ¿Cómo ves eso? Pues el escenario no pintaría muy bien. A mí la primera es que no me gusta hablar de redes sociales. Me gusta hablar de plataformas tecnológicas, que es mucho más amplio, porque parece que las redes sociales siempre, el epíteto de social le da un componente como que participa la gente y que son neutras. Las plataformas tienen un posicionamiento en el que jerarquizan y esos algoritmos jerarquizan. Entonces, se convierten en parte del ecosistema informativo. Aunque las plataformas muchas veces dicen que no son agentes informativos o que no les ha gustado identificarse como medios y parecer que eran neutros, los algoritmos dirigen y gestionan. Entonces, es importante esa primera parte. ¿Eso qué quiere decir? Que tenemos que tener una posición crítica ante estas plataformas. Porque, y uniéndolo un poco con lo que decíamos del principio de si el futuro estaba escrito o no, las plataformas se comportan así por ciertas circunstancias que han sucedido y que los medios no han sabido interpretar cómo funcionaban. Los medios han sido partícipes, no digo culpables, pero partícipes del ecosistema y del debilitamiento que han tenido también porque no sabían cómo funcionaban estas plataformas. Inicialmente cedieron todos sus contenidos, cedieron, más importante aún, la relación de sus lectores a estas plataformas de tercero porque era descómodo, porque era moda, porque no conocían muy bien cómo funcionaban. Acordaros que todo el mundo, cuando entrábamos en una página web, lo primero que hacían era redirigirnos casi a alguna de estas plataformas. Es decir, esta es nuestra página en Facebook, en Twitter, etc. Y ahí se ha dejado mucha parte. Estas plataformas funcionan así por su modelo de negocio. No nacen inicialmente con una intencionalidad de polarización, evidentemente, no su intención. Pero su propio modelo de negocio, vinculado a lo que se ha denominado la economía de la atención, ha llevado a que, como su modelo de negocio estaba vinculado a la publicidad digital, la publicidad digital, cuantos más impactos tengamos, más tiempo estemos interactuando con estas plataformas, más impacto y más ingresos tienen, pues los algoritmos han ido evolucionando hacia esa forma. Es decir, las plataformas tecnológicas, las redes sociales, no estaban diseñadas de esta forma. Los algoritmos han ido evolucionando para que la sociedad esté cuanto más tiempo, los usuarios, más tiempo en ellas. Como los algoritmos han aprendido que generando polarización, generando contenidos más polarizantes, aquello que queremos leer y lo que nos interesa, estamos más tiempo, más economía de la atención, pues han ido profundizando en ese modelo. Por eso los medios tienen que profundizar en un modelo, salirse de esa tendencia y olvidarse, no olvidarse, pero trabajar con los algoritmos de forma diferente. Entonces, por eso creo que incluso los modelos de negocio de suscripción son importantes, porque lo que rentabilizan y ponen en valor no es la atención vinculada a que estemos mucho tiempo y nos impacte mucho a la publicidad, sino a intereses y, algo más importante, a la creación de comunidades, que es algo que digo mucho en los libros en los que he teorizado y escrito sobre los medios de comunicación. Lo que digo es que los medios del siglo XXI tienen que ser gestores o creadores de comunidades de interés, utilizando también las redes sociales, pero en otra función. Sí, perdona. Y ahí te quiero preguntar, justamente en base a esto que decir de crear comunidades. Todos pensamos con la llegada de Internet, y se hablaba de un mundo más amplio, con distintas voces, más pluralista, con más conversación en la posibilidad de comunicarnos con otras partes del mundo, imaginábamos un diálogo, un intercambio, que se ha convertido, producto de las plataformas, como dijiste vos, y producto de los algoritmos, lejos de ser pluralista, cada uno mantiene su nicho, y su nicho muchas veces es de odio, de enojo, en contra del otro grupo, es decir, ha pasado distinto con Internet de lo que pensábamos en estos últimos años, y aparece una segunda cosa que también quiero decir, que muchas de las cosas que pregunto es por cosas que he leído y que he podido observar, que tiene que ver con este casi embrutecimiento de estar permanentemente ligado a mirar videítos que pasan, a mirar lo que me genera una emoción, ya sea de enojo, de hecho hay premiaciones para, y hay hasta emoticones para demostrar cuál es el sentimiento que tengo, y menos reflexión, menos profundidad, menos diálogo, justamente, que era lo que inicialmente se decía que iba a haber. Tiene que ver con eso que hablábamos, no estaba diseñado Internet, y uno de los grandes triunfos de Internet, ¿y por qué crece tan rápido? Porque era un medio muy abierto, interactuábamos, y los que vivimos esos primeros años era un modelo súper abierto, lo que se llamaba la open web. De hecho, han sido estas plataformas que van a ecosistemas cerrados, y precisamente esa economía de la atención de los algoritmos, lo que ha llevado, esos algoritmos han visto que con la polarización y llevándonos a las tripas más que al pensamiento, pues pasábamos más tiempo y más impacto publicitario. Eso hay que romperlo, y también hay otros, también hay que decirlo, nos ha enriquecido mucho, ha habido muchísima profundización en cierto tipo de conocimiento, si es verdad que no se ha extendido, y hay una parte de la población muy importante, que simplemente, y ahí hablo el riesgo, sobre todo de una parte de los más jóvenes, que si es verdad, que se informan casi por las plataformas, TikTok, etcétera, con todo lo que lleva, no hemos sacado la palabra, pero desinformación, que es otro de los riesgos que tenemos, ya no solo que cree polarización, sino que esa polarización no está sustentada en datos, sino en una realidad inventada, ¿no? Pero que tomamos parte porque nos interesa en aquellos aspectos. Entonces, creo que eso se puede romper en la medida, y nuevamente volvemos al principio, es, podemos tener un modelo de futuro mejor, y ahí creo que son importantes dos cosas. La regulación, es muy importante la regulación, y es muy importante también la formación y los medios de comunicación. Creo que esos tres ejes son fundamentales para crear un modelo de sociedad mejor rompiendo este ecosistema que parece perverso. Dos preguntas más, Pepe, que tienen que ver, uno, con parte de lo que acabas de decir. ¿Cuál es el valor que tiene hoy para las sociedades la verdad? ¿Cuál es la verdad? Porque justamente hay mucho debate que se hace con noticias falsas. Se comparten muchas noticias sin verificar, y donde a mucha gente le importa mucho más pasarlo rápido y compartir antes de saber si es verdad lo que va a compartir. Y también muchos medios hemos caído en información que no era del todo rigurosa, muchas veces por la velocidad. Entonces, ¿cuál es el valor de la verdad en este tiempo? Bueno, yo creo que el valor de la verdad, tenemos que ponerlo en valor nosotros mismos nuevamente, y lo que tú decías, la reflexión, no solo de los medios, también de la publicidad, también de los políticos, tan importante. O sea, todo esto es parte de toda la sociedad. Por eso es un asunto crucial, ¿no? Y como siempre, tienen que ser las élites políticas, las élites culturales las que hagan una reflexión de hacia qué mundo queremos. Hay un conflicto ahora mismo a nivel mundial, tú me hablabas de Argentina, pero es algo extendido, lo vamos a ver en las próximas elecciones, este año va a ser muy significativo por las elecciones en los Estados Unidos, de cómo se desempeñe, pero tenemos que poner en valor la verdad. Y ahí los medios de comunicación es fundamental. Vivimos en un tiempo complejo, yo creo que es transitorio también, pero quiero verlo como transitorio. Llevamos muy poquito tiempo con Internet, dos, tres décadas. Creo que los códigos, el aprendizaje tendrá que desarrollarse, o al menos así lo espero, y tenemos que ser críticos con ello. A diferencia de lo que ha pasado en las dos, en la última década, es que ahora ya tenemos conocimiento de lo que está pasando. Durante una década seguíamos todos a estas plataformas, dábamos nuestros datos de forma desinteresada, no sabíamos qué se estaba haciendo con ellos. Yo creo que esa parte de inocencia, entre comillas, se ha roto y que lo que tenemos ya es un conocimiento, con lo cual tenemos que empezar a ser proactivos, siendo difícil, no digo que no sea, pero si creemos en las democracias, si creemos en las sociedades más igualitarias y que los medios han jugado un papel fundamental, pues tenemos que poder. Y por eso los medios, perdona que haga este inciso, tienen que ser rentables. Los modelos económicos, porque si la prensa no es rentable, separándose tanto de la publicidad, no quiero decir que no sea importante publicidad, pero si no depende solo de la publicidad, sino que ni de la publicidad institucional, de los gobiernos, y depende de lo que los lectores contribuyan, esa es una parte fundamental porque serán más independientes. Y en ese sentido, ¿qué importancia le das a las pequeñas voces? Con esto quiero decir, a los medios pequeños de los pueblos, a los medios regionales o provinciales, más allá de los medios de los países y de las grandes plataformas. ¿Qué mirada tenés sobre los medios chiquitos? Fundamental, he escrito sobre ello, y hay muchos estudios, que la prensa local es una de las claves para luchar contra la desinformación. De hecho, escribí un artículo hace tiempo en El País, que lo podéis encontrar en El País de España, diciendo que los medios locales como motor contra la desinformación. Alguien ha dicho que si en Estados Unidos no hubieran desaparecido muchos de los medios locales, el trumpismo no hubiera tenido el desarrollo que ha tenido. Y son fundamentales para el control de la desinformación, pero no solo para el control de la transparencia gubernamental, fundamentales. Es decir, la prensa local es parte de los pilares democráticos, y lo digo en este foro, creo, tan importante, son parte fundamental del futuro de las democracias. Tan importante el New York Times, evidentemente, creo que a nivel local, y por eso es muy importante, desarrollar modelos digitales adaptados a este nuevo ecosistema. Pepe, por último, en este aniversario nuestro de Misiones Online, hay muchos empresarios presentes, y me gustaría una reflexión tuya acerca de qué deberían mirar especialmente las empresas. Son empresas de nuestra provincia, algunas con mucho alcance nacional, otras con exportaciones a nivel internacional. ¿Qué deben mirar las empresas en el nuevo mundo de la inteligencia artificial? La inteligencia artificial lo va a transformar todo. Si repetimos esta charla dentro de 20 años, veríamos que nada se parece a lo que estamos viendo actualmente. Si hemos visto una transformación con el mundo digital, creo que lo que nos espera con la inteligencia artificial es muy potente en todos los sentidos. Y nuevamente, no está todo escrito, o sea, el futuro de lo que puede darnos la inteligencia artificial no está escrito. Tiene muchísimas posibilidades positivas y tiene otras muy negativas. Ahora mismo la negativa que yo observo es que ahora mismo la inteligencia artificial está en manos de muy poquitas empresas. Tiende a ser monopolística y poco transparente. Y eso es un riesgo, porque volvemos al escenario que hablábamos inicialmente. Entonces, todo lo que sea el conocimiento, la apuesta y el desarrollo propio innovador, creo que es fundamental para todos los sectores y también como usuarios. La forma en la que nos informamos, la forma en la que creamos, la forma en la que nos relacionamos con los usuarios y cómo se transforma la sociedad para dar respuesta a eso. Creo que ahora mismo hablamos mucho de la inteligencia artificial, pero no somos conscientes y todavía muchos de nuestros gobernantes no son conscientes del impacto, por ejemplo, en términos de trabajo que puede tener. Y hay que adaptarse a ese nuevo sistema. Y tenemos que estar, innovar, probar, pero siempre con una visión crítica y de control. Si vos estuvieras al frente de una empresa en este momento, ¿qué harías con el área de inteligencia artificial? ¿Qué harías con la inteligencia artificial? Depende del sector, pero sobre todo conocerla muy en profundidad, intentar desarrollar en la medida de lo posible sistemas propios. Es complicado, pero depende del sector, ¿no? Integrarla, tener personas con conocimiento de ello y siempre una visión crítica, ¿no? De qué me da favor, qué riesgos tiene y ponerme a probar, siempre probar. Bien. Pepe, realmente un gran placer poder compartir con vos nuestro aniversario y especialmente esta transferencia de conocimiento que para nosotros es muy valiosa. Muchas gracias. Un placer y nada, que celebréis otros 25 años. Y después de poder ver esta entrevista que le hacía Marcelo, director de Emisiones Online, vamos a convocar al contador Delio Varela y al economista Gerardo Alonso Schwartz al escenario. Con ambos, Marcelo va a mantener una charla acerca de las perspectivas económicas de la República Argentina, como parte, por supuesto, de este acto aniversario de Emisiones Online. Bueno, buenas tardes, bienvenidos. Gracias por estar aquí en este aniversario, como lo hacemos todos los años cuando celebramos un nuevo cumpleaños de Emisiones Online. Nos importa mucho contribuir a lo que hacemos, a transmitir y transferir información y conocimiento. Nos parecía muy importante tener esta charla sobre transformación digital, medios de comunicación, inteligencia artificial y empresas, que es lo que ya está, ni siquiera podemos decir que se viene, es lo que ya está impactando en las empresas. Por eso ayer hablábamos con uno de los principales consultores de España sobre este tema y le agradecemos. Nos está siguiendo la transmisión ahora, Pepe, muchas gracias. Gracias realmente por brindarte tan generosamente. Y como aquí es mayoría de empresarios, Misiones Online celebra de la única manera que sabe celebrar su aniversario, transmitiendo valores, destacándolos, distinguiéndolos, el trabajo, la educación, principalmente, por eso todos los años a fines de año hacemos una encuesta para saber cuáles son las principales empresas de Misiones en la percepción de la gente por su cuidado del cliente, su atención, su calidad de servicio, su cuidado del medio ambiente, su cuidado laboral, su cuidado de la gente. Y la gente vota. Y acá están casi 100 firmas, de las cuales 20 van a ser distinguidas hoy por estar en ese perfil. Las más reconocidas por los misioneros en una encuesta y en una votación que es abierta y registrada, y que es pública para contar los votos si alguien quiere auditarla. Además, distinguimos a la que más empleo generan, más en este momento. Por eso como están en este momento una enorme cantidad de empresarios y autoridades que los vamos a presentar ahora, y gracias por estar acá, realmente ministros del Superior Tribunal, presidente de la Cámara, a los representantes, concejales, diputados, realmente gracias por estar acá, y a los empresarios. Ahí ya me avisan, está llegando el gobernador también. He pedido a dos economistas muy destacados, muy reconocidos por las empresas de la provincia de Misiones, que nos ayuden a pensar 10 minutos acerca de las perspectivas económicas de la Argentina. Adelio Coco Varela, consultor económico reconocido por las empresas, y Gerardo Alonso Schwarz, economista titular del Herald de la Fundación Mediterránea aquí en la provincia de Misiones. Buenas tardes, gracias por venir y por animarse. Los está viendo la gente acá y en la transmisión en YouTube, en Facebook, en X, en Daily Motion, en el canal de TV, en la radio. Así que... Más presión todavía. Más presión todavía. Realmente, les saludo, les agradezco, le agradezco al gobernador que está llegando la presencia como todos los años hubo, querido. Realmente, muchas gracias. Está Oscar, nuestro presidente de la Cámara de Representantes y ex gobernador, Rosana Benciaruti, nuestra presidenta del Superior Tribunal, junto a la doctora Leiva y el doctor Rojas. Muchas gracias también. Así que, bueno, no los voy a mencionar a todos ministros del Ejecutivo. Gracias a todos. Y ahora voy a anticiparme a lo que van a decir quienes están conduciendo, Ana y Gustavo, pero como hacemos siempre, distinguimos valores como el trabajo, la educación, y vamos a entregar becas, vamos a entregar para una escuela humilde y que necesita una bandera de ceremonia de la Argentina y una bandera de misiones, y vamos a distinguir a las empresas y a los empresarios, a los que trabajan, a los que generan empleo, a los que la pelean cada día en un momento difícil. Y para ello estamos acá con dos economistas, 10 minutos para hablar frente a los empresarios. Era muy difícil febrero, marzo y en abril, y a partir de ahí. Coco, después de abril ya... ¿Cómo seguimos después de abril? ¿Mejora, empeora? Bueno, no, no hay ninguna razón para que cambien las cosas ahora, que no sea una cuestión política. Digamos que se complique con la CGT, se complique con los otros estamentos que el gobierno está tratando de acordar, que es la oposición política. Si eso no ocurriera, es decir, se llegaran acuerdos, si se podrían avanzar en puntos claves, no hay ninguna razón para que cambie, porque justo ahora, en el mes de abril y en el mes de mayo, empiece a ingresar los dólares de la cosecha gruesa, y eso significa más dólares en el mercado, o sea, por contado con líquido en el mercado oficial, y una masa bastante interesante de ingresos para el Estado vía impuesto país y retenciones que lamentablemente no son coparticipables. Entonces, lo señalé al señor gobernador, porque justo de esas no liga nada. Entonces, va a haber más ingresos de parte del gobierno nacional, pero no así una mejora en las finanzas provinciales. Con lo cual, ahí viene de nuevo el tratamiento del impuesto a la ganancia, que sí, es coparticipable, y quizás algún otro elemento, porque hasta ahora lo que ha hecho el gobierno es pisar los pagos. Y le quiero preguntar a Gerardo por la inflación. Bueno, para complementar lo que decía Coco, y ahora vamos a inflación, sabemos que el gobierno nacional, en el plan que implementó y que fue aprobado o refrendado por la mayor parte de los argentinos, porque lo explicitaron antes, implicaba en primer momento un ajuste muy fuerte para solucionar tres grandes problemas. El problema puntualmente de política monetaria, la emisión monetaria, el problema de déficit fiscal o de cuentas públicas, y el de los precios relativos, o el desequilibrio de precios relativos, precios retrasados. Todo eso claramente está teniendo bastante éxito en resolverlo el gobierno nacional, porque los indicadores están mostrando un éxito en esos tres ejes, pero con el costo de una recesión muy fuerte. Recesión que a nivel nacional implica una caída de las ventas de aproximadamente en promedio, obviamente varía esto por cada uno de los rubros, pero el promedio un 20-25%, y si vamos a las provincias de frontera, como la provincia de Misiones, con gran integración con Paraguay y con Brasil, que como consecuencia de la eliminación, prácticamente la desaparición de esa brecha entre el dólar oficial y blue, no tenemos prácticamente paraguayos ni brasileños, hay pocos, en nuestra provincia comprando, la caída en ventas es aproximadamente entre 10 a 15 puntos porcentuales adicionales. La inflación, que es lo que me preguntabas, o sea, estamos en los peores meses, febrero, marzo, abril, mayo, sin duda son lo que ya sabíamos que era previsible esperar que sean los peores meses. Coco dice que no es que vaya a cambiar mucho en los próximos meses, ¿vos pensás lo mismo? Yo creo que a partir de mayo comienzan algunas cuestiones que recién mencionó también Coco, por ejemplo, la liquidación de las exportaciones del agro, de la cosecha gruesa, de las principales provincias, las provincias más grandes de la Argentina. Eso este año va a implicar, nosotros ya desde el año pasado hablábamos de que no queríamos hacernos ilusiones con una cosecha récord este año, muchos decían eso, nosotros tratamos de ser un poquito más conservadores, aún así estamos hablando de ingresos de aproximadamente 10, 11 mil millones de dólares adicionales a la economía argentina que no tuvimos el año pasado, solamente por cosecha gruesa. Además de eso, tenemos el fenómeno de vaca muerta que comienza a tener resultados y comienza a revertir la matriz energética o de dependencia de importaciones de energía y en algunos otros sectores, como puede llegar a ser litio en el NOA, una muy fuerte demanda de empleados, una reactivación muy fuerte, lo cual a su vez va sumado a algunas pequeñas negociaciones o alguna reconstitución del poder adquisitivo de los asalariados por los convenios colectivos y las distintas negociaciones que están habiendo. Que no va a recuperar todo lo que han perdido en estos meses, pero sin duda algo de eso va a haber. Entonces creemos que, desde Fundación Binterránea, creemos que algunos signos positivos pequeños comienzan a haber. Desde mayo. A partir de abril y mayo. Hay que llegar a fin de mes. La pregunta tal vez más compleja es si esto es sostenible en el tiempo. Bueno, permítime a Coco preguntarle esto. Si es sostenible en el tiempo y acá hay 100 empresarios, ¿cómo crees que la van a pasar las empresas en los próximos meses? En principio, como dice Gerardo, el gobierno se enfocó en la macroeconomía. La microeconomía, que son los temas cotidianos de todas las personas, recién comienza a dilucidarse. Uno de los temas sería, por ejemplo, los acuerdos salariales que están por ahora todos frenados en el Ministerio de Economía, tratando de que no retroalimenten la inflación con pautas salariales que suban la inflación transcurrida y proyectada. Entonces eso por ahora es un tema microeconómico, pero que es sustancial a la hora de la reactivación. Porque el consumo en la República Argentina es el 70% del PBI. Quiere decir que necesitamos que haya una reactivación del consumo para que arranque un poco la economía. El otro punto muy importante es la inversión. Según manifiestan algunos de Economía, existe la posibilidad de recibir muchísimas inversiones del exterior, no así de los argentinos. ¿Y por qué no los argentinos? Bueno, muchos esperan o esperamos, incluyendo yo, el blanqueo. Es decir que a partir del blanqueo debería generarse una masa de dinero adicional que sin duda podría ser destinado a la inversión. Entonces sí tenemos que microeconómicamente el salario puede traccionar al consumo porque ha venido en decadencia, como lo dice Gerardo. ¿Por qué? Y porque los salarios no se han recompuesto conforme a la inflación. Y ahora tendría la posibilidad de haber alguna recomposición salarial que permita un renacimiento del consumo. Y si a eso le sumamos la posibilidad de inversiones genuinas a Argentina, más la inversión externa que podría llegar manteniendo todas las pautas regulatorias, liberando la economía de algunos ítems, entonces deberíamos en el mediano plazo estar mejor. Ahora, ¿qué hacemos de acá al mediano plazo? Como dice Gerardo, ¿cómo hacemos? ¿Es sostenible? Eso. Le voy a preguntar a los dos. Le voy a hacer dos preguntas finales. ¿Es sostenible en el tiempo? Las dos preguntas juntas. Acá hay empresarios. ¿Qué deberían hacer los empresarios aquí? De aquí a fin de año, por lo menos. Bueno, hablando de inversión, que recién mencionaba justamente Delio, se menciona en nuestros cálculos el PBI potencial de la Argentina está aproximadamente 4 puntos porcentuales arriba del PBI actual. O sea que por capacidad ociosa, por la inversión en fierros que ya tenemos, por la capacidad que tenemos, además podríamos crecer 4%. Pero ¿eso es suficiente? Claramente no. ¿Por qué? Porque todos los años la Argentina crece un 1% su población. Y la provincia de Misiones crece un 1,4%. ¿Qué significa eso? Que estamos obligados a crecer para ser igual de pobres o de ricos, como quieran verlo. Y esto lo menciono porque, por ejemplo, en el 2018 la provincia de Misiones exportaba 500 millones de dólares. Hoy exporta, o mejor dicho, el año pasado, exportó solamente 360 millones de dólares. O sea, después de 6 años... ¿Atribuible a qué? ...caímos. ¿Atribuible a qué? A una enorme cantidad de cuestiones, entre ellos. Obviamente estaban los desequilibrios macro, estaba ese tipo de cambio muy retrasado del año pasado. Recordemos este dólar de 300 pesos que teníamos el año pasado, hacía casi imposible exportar. Hacía muy posible, por la brecha salarial, por la brecha de tipo de cambio, que los comercios vendan, pero una fábrica que querría exportar realmente tenía que trabajar mucho e incluso exportar a pérdida para no perder mercados. Entonces, cuando pensamos en esa inversión, necesitamos pensar en que este modelo económico que se plantea desde Naciones implica que el sector privado vuelva a ser el motor de la economía. Hace aproximadamente 11, 12 años que no se crean puestos de trabajo en el sector privado, registrados en la economía argentina. En la provincia de Misiones, ya hace más de 10 años, tenemos aproximadamente 300, 106, 110 mil puestos de trabajo registrados. Exactamente el mismo número. Y somos 1.300.000. Por lo tanto, tenemos que hacer crecer esos números. Y eso implica generar incentivos a la inversión. Y en ese marco, para hacer sostenible ese crecimiento, atraer esas inversiones, que más nos interesa es para que creen puestos de trabajo de calidad, hay que generar esos incentivos. Esas son las reformas estructurales de las que tanto se hablan. Algunas con efecto en el mediano plazo, como pueden ser reformas tributarias, previsionales y demás, y otras que pueden tener efectos muy en el corto plazo, como pueden llegar a ser la reforma laboral y la apertura del comercio exterior. Gracias, Gerardo. Y Coco, finalmente, acá hay empresarios que deberían hacer de aquí a fin de año. Bueno, en principio, realmente estoy conmovido porque sigan siendo empresarios, porque el efecto que en la República Argentina generan los empresarios es maravilloso, pero el esfuerzo que significa ser empresario en la Argentina es inaudito, es algo que, por eso lo sigo, lo felicito nuevamente. Arrancamos en el mes de diciembre con un tipo de cambio real multilateral de 162 sobre una base 100. Hoy estamos en 102. Quiere decir que toda la competitividad que arrancó mi ley con un gran empuje y que los empresarios salieron a trabajar se ha diluido. ¿Y qué es lo que se espera? Que siga perdiendo el tipo de cambio real multilateral. Entonces, el esfuerzo al cual se van a ver sometidos es muy alto. La integración, como lo dijo el consultor con el cual vos hablaste, la integración de las industrias y de los negocios es fundamental, porque se quedarían con una pequeña partecita de cada una de las etapas y no podrían ponerse a pensar que solo con la última etapa, que es lo que generalmente uno cree que puede ser lucrativo, va a ser lucrativo. Porque esta misma historia ya la vimos en la convertibilidad. Un tipo de cambio que para los industriales fue desastroso. No creo que cambie por ahora eso, porque levantar el tipo de cambio es llevar los precios a otro nivel. O sea, ya dejó bien claro que el tipo de cambio no se toca. La mejora puede venir del lado impositivo o previsional. Y después, el ingenio de los empresarios que siempre ha sido maravilloso y los felicito. Gracias a los dos por estar acá y compartir con nosotros. Dos economistas prestigiosos, representantes de las empresas, que trabajan con las empresas. Entendíamos que el clima no está para fiesta, está para celebración. Y una manera de celebrar la que entendemos nosotros es compartir conocimiento, transferir conocimiento. Y gracias a los dos. Seguimos. Gracias. Bueno, muchas gracias a Delio Varela y a Gerardo Alonso Schwartz, el contador, y el economista por compartir con nosotros con esta visión al respecto de la economía. Se encuentran presentes y saludamos especialmente al gobernador de la provincia de Misiones, el licenciado Hugo Pazalacua. También está el presidente de la Cámara de Representantes de la provincia, el diputado provincial, Oscar Herrera Aguad. La presidenta del Superior Tribunal de Justicia, Rosana Pia Benciaruti. Intendentes de varios municipios, ministros del Superior Tribunal y jueces, miembros del Poder Judicial, ministros también del Gabinete de la provincia de Misiones, concejales presentes, diputados de la Cámara de Representantes y representantes de instituciones privadas de Misiones, por ejemplo, el sector maderero, el comercial, el turístico, el yerbatero, y también de la producción y la industria. Aprovechamos el momento para contar que este acto del aniversario 24 de Misiones Online ha recibido un proyecto de declaración de interés provincial por parte de la Cámara de Representantes, que dice justamente en su artículo primero, declara sede de interés provincial la celebración del 24 aniversario de Misiones Online, oportunidad en que se va a realizar la entrega de premios empresarios, empresa misionera modelo y reconocimientos a las firmas privadas por su aporte a la generación de empleo a realizarse en el auditorium La Tierra Sin Mal de la Ciudad de Posadas. Saludamos especialmente a los empresarios y representantes de las mejores compañías de toda la provincia que han viajado especialmente para este evento y a los integrantes del directorio de Misiones Online, Sociedad Anónima, Rosana Vásquez y Marcelo Almada. También a profesionales y representantes de organizaciones no gubernamentales, a nuestros clientes, a nuestros amigos y a todo el personal que integra la familia de Misiones Online. Agradecemos también la salutación que nos hizo llegar a DEPA, la Asociación de Entidades Periodísticas de la Argentina, que dice de nuestra mayor consideración por medio de la presente la Asociación de Entidades Periodísticas a DEPA, hace llegar el cordial saludo a los directivos personal periodístico y personal administrativo de Misiones Online, que en el día de la fecha celebra el 24 aniversario de su fundación. A través de esta carta queremos expresarle la satisfacción de contarlo como socio de ADEPA en la seguridad de que su colaboración sumada a la de los restantes asociados va a contribuir a ser más eficaz la labor que viene desarrollando esta institución, firmada por el presidente de ADEPA, Martín Echeverz. A lo largo de estos años, en un contexto de convergencia digital y tecnológica, hemos trabajado orgullamente para mantenernos a la vanguardia del paradigma de la comunicación digital. Nos hemos adaptado, reinventado en varias oportunidades, creando constantemente nuevas estrategias de comunicación en lo que respecta a la gestión y a la distribución de contenidos en múltiples plataformas para lograr siempre una experiencia positiva en los usuarios. Abrazamos la transformación digital hace varios años, entendiendo los cambios en las formas en las cuales nos comunicamos y los usuarios se informan, producen y consumen contenido. Tal es así que hoy presentamos una nueva plataforma de comunicación en nuestro ecosistema digital, que es el nuevo canal de streaming de misiones online, adaptando nuestro contenido de manera constante. Por eso, hoy queremos compartir con ustedes un video institucional que refleja nuestro posicionamiento como líderes indiscutidos en la región de las misiones, con más de un millón de seguidores en nuestras redes sociales y 400.000 lectores diarios en la web. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Invitamos a Ulises Pedroso y Raúl Ojeda, estudiantes misioneros que recibirán una beca del Silicon Misiones. Entrega la presidenta del Superior Tribunal de Justicia, Rosana Pia Benciaruti, el presidente de la Cámara de Representantes, Oscar Herrera Huat, y la presidenta del Silicon, Alicia Penallo, junto al director de Misiones Online, Marcelo Almada. Juan Ojeda, Juan accedió al Silicon con el propósito de participar en una entrevista laboral para ocupar el puesto de recepcionista en el edificio empresarial. Más que simplemente considerarlo como una oportunidad de empleo, Juan reconocía que este puesto le ofrecía la posibilidad de acercarse aún más a su verdadera pasión, el diseño y la animación digital. Hace algunos días, Juan hizo la transición desde la recepción del Silicon hacia el área de Vision Lab, donde ahora tiene la oportunidad de aplicar diariamente lo que aprende en la universidad en la carrera de la licenciatura y animación 3D a su vida laboral. ¡Gracias! ¡Gracias! Ulises Pedroso tuvo un destacado desempeño desde el año 2021 cuando se unió al equipo del Polo TIC Misiones, donde al poco tiempo descubrió su interés por la programación. Con la fusión del Polo al Silicon Misiones, ahora forma parte del equipo de investigación y desarrollo, donde encuentra un espacio para aplicar el aprendizaje de la tecnicatura superior en programación e innovación tecnológica que cursa en la actualidad. Bueno, y a continuación, Marcelo Almada. El periodista y director de Misiones Online nos va a brindar unas palabras para dar contexto justamente a este acto aniversario. Voy a tratar de ser breve ahora con algunas reflexiones, ya más allá de la entrevista que habíamos hecho. celebramos siempre haciendo esto, tratando de transmitir valores y alteramos un poquito porque Oscar tiene otro compromiso y entonces arrancamos por... pero me pareció realmente muy bueno arrancar por algo tan bueno como dos becas educativas. y yo simplemente quería cumplir tres o cuatro reflexiones con ustedes. Lo primero es que cuando arrancamos hace 24 años, con Rosana que está allá, con Miguel que está allá, no sé por qué tanto en el fondo pueden... cuando arrancamos hace 24 años teníamos una idea, una ilusión, un sueño, que estaba vinculado a esto que nos permitió Internet, adquirir más conocimiento, viajar y conocer el mundo sin viajar, aunque nos inspiró a viajar, conectarnos con otras partes del mundo, incluso cuando aparecieron las redes sociales, encontrar viejos amigos. Internet sirvió para adquirir más conocimientos educativos, mucho conocimiento educativo hemos adquirido gracias a Internet. Y Misiones Online como medio de comunicación trabajó siempre contribuyendo y con ese perfil. Informar, formar y entretener, como dice nuestro eslogan desde el día que nacimos, defendiendo los intereses misioneros, intentando ser una voz en esta provincia, no la única voz, felizmente hay muchas voces, pero la nuestra, con nuestras ideas. Y a partir de esto, hemos logrado estos 24 años con este perfil, haciendo lo que podemos hacer, distinguiendo, visibilizando a las empresas que dan trabajo, visibilizando a las empresas que más reconoce la gente y con el acompañamiento de las autoridades y la verdad es que, en lo personal, realmente estoy muy agradecido que estén representantes de los tres poderes, de los intendentes que están acá, los ministros, los empresarios presidentes de las instituciones económicas de Misiones que están acá, amigos que han venido de Buenos Aires también, así que realmente muy agradecidos y de alguna manera un poco preocupados porque esa internet que conocimos ha cambiado un poco en los últimos tiempos y ha cambiado y eso que era para conectar se ha encontrado también y se está usando para dividir, especialmente en lo que simpáticamente fue conocido como red social, pero que ya no está medio tan social, es más antisocial parece ahora, y donde hay burbujas de odio, de enojo, que tenemos que entenderlo bien, representan estas plataformas a un negocio y ese negocio es que todos estemos con la pantallita frente a la cara mucho tiempo y la mejor manera de hacerlo es que la gente esté enojada, que esté excitada en su lóbulo frontal, me dijo alguien, y en todo momento, acá hay médicos que van a saber definirlo mejor, pero en todo momento en la emoción, en la emoción, de hecho los emoticones son emocionales, me gusta o no me gusta, te odio, te quiero, todo es emoción, casi no hay tiempo para la reflexión, para la profundidad, para el conocimiento, para el diálogo, y eso es un modelo económico, y ese modelo económico impulsa algunas ideas y frena otras, o impulsa ideas distintas mientras mantiene a la gente ahí. ¿Qué pasaría si sólo eso funcionara y sirviera en el país, en el mundo, y no existieran los medios de comunicación? ¿Qué pasaría con un mundo sin medios de comunicación o ahora que estamos tan...? Porque hay algunas voces que dicen, primero no a los medios, no a la pauta, en lo personal nosotros estamos muy felices, acá está nuestra pauta, casi 100 empresarios de emisiones y el gobierno, y lo decimos con mucho orgullo y alegría este acompañamiento que tenemos de toda la provincia. Esta reunión con esta gente que está acá es única. Con ustedes. Entonces, en ese sentido, nos parece muy importante destacar la labor de los medios, pero no de nuestro medio, de los medios de los pueblos, de los medios chiquititos, lo que hacen la voz en un municipio, la FM más chica, le da la voz al intendente, al opositor, al bombero, al policía, esas voces tenemos que cuidar. El portal más chiquitito de internet de cada pueblo, le da la voz a su pueblo. No es un algoritmo que no sabemos ni dónde queda, el que está manejando. Ese algoritmo lo que hace, sobre esa voz genera una discordia, y genera una pelea. Pero fue un medio chiquitito, y un periodista allá en el interior, el que hizo la nota, el que buscó una voz, y después el algoritmo busca la polémica, y busca el negocio. Y también, por supuesto, a los medios de nuestra provincia. Entonces, es importante sostener esas voces. Los países del primer mundo, por ejemplo, el otro día leí un artículo, en Suecia vuelven a poner los libros en las aulas, para que los chicos vuelvan a pasar un poco más de detenimiento en la reflexión, y no tanto en la emoción y la rapidez. Así que eso es lo que hacemos, y eso es lo que intentamos hacer en este aniversario, y eso es lo que tratamos de transmitir. Más diálogo, más democracia siempre, mejor periodismo, y es lo que intentamos hacer, con periodistas, ahora lo van a ver entregando los premios a los empresarios, que ustedes pueden reconocer, con editor responsable, con dirección física aquí en la provincia de Misiones, y no con un algoritmo que está en Rusia, otro está, vaya uno a saber, en Estados Unidos, en China, donde sea, sin desmerecer estos avances que hemos abrazado, sin desmerecer la inteligencia artificial, que la hemos presentado y la estamos trabajando, pero con esta observación, siempre cultivando el diálogo, la mesura, la actividad de proponer, destacar al que da trabajo, destacar lo que la institucionalidad, la institucionalidad, ¿no? Un poquito, estas reflexiones que queríamos compartir, es el único día que nos encontramos en el año, y usaba estos 10 minutos, para agradecerles por el acompañamiento, realmente, para agradecerles la experiencia acá, a la gente que está siguiendo por nuestras redes sociales, y un millón, es un número que no hubiéramos imaginado nunca, lo bueno que ahora se puede, está, te dice cuántos tenés, Instagram te dice cuántos seguidores tenés, y es por lejos, el número uno de la región, ya no sólo de la provincia de Misiones, sino de la región de las Misiones, y se debe al apoyo de ustedes, y a la gente que nos está mirando, miro la cámara allá al fondo y acá, que nos está siguiendo por las redes sociales, y se debe también mucho al trabajo de nuestra gente, ya no es sólo periodista, de nuestra gente, periodista, camarógrafo, comerciales, en fin, toda la gente que trabaja con nosotros, en todas las áreas técnicos, administrativos, para llevar día a día, la mejor versión posible de nuestra misión, que sigue siendo informar, formar, y entretener, pero hacerlo con respeto, con pluralismo, y defendiendo los intereses de Misiones, como dice nuestro eslogan. Gracias por estar acá, y bueno, vamos a ir a la parte más importante, de todo esto, que es distinguir, en este evento, a las empresas, que dan trabajo en nuestra provincia. Muchas gracias. Muy bien, como lo decía Marcelo, es momento de las distinciones, a las 11 empresas, que más empleo generan en la provincia, entre 400, y hasta 2.000 puestos de trabajo, directos e indirectos. Vamos a pedirle, a los integrantes de Misiones Online, que van a hacer entrega, de los reconocimientos, que ya estén con nosotros, cerca del escenario. Convocamos, en primera instancia, al representante, del Banco Macro, que es Diego Robolini, gerente divisional, de la firma. Entregará, la distinción, el gerente general, de Misiones Online, Emanuel Sieplinski. El Banco Macro, un banco que trabaja día a día, para estar presente, en cada rincón del país, acercando soluciones financieras, para los individuos, y las empresas. Hoy cuenta con 470 empleados, y más de 8.100, mejor dicho, en el país. Es el turno ahora, de la cachuera, y subirá al escenario, Victoria Sichowski, socia propietaria, de la empresa. Entregará la distinción, Miguel Galmarini, responsable de innovación, y tecnología, de Misiones Online. Desde el año 1900, la familia Sichowski, llegó al país, con el objetivo de cada integrante, de desarrollar, y expandir la producción, y comercialización, de yerba mate, y arroz. Hoy la cachuera, cuenta con más de 480 empleados. Convocamos a recibir la distinción, a la cooperativa agroindustrial, de misiones limitada, al representante, Marcos Crisiuk. Entrega la distinción, por parte de Misiones Online, el jefe de redacción, Rafael Cortés. Hoy emplea, más de 500 personas, entre puestos de trabajo, directos e indirectos. Es el turno, de la empresa Carlos Enríquez, sube al escenario, el ingeniero, Gianfranco Capobianco, y el licenciado, Nicolás Robín, y entrega la distinción, el director de Misiones Online, Marcelo Almada. Gracias. Convocamos ahora el escenario, al representante de Reniuk, José Reniuk. Entrega la distinción, por parte de Misiones Online, Griselda Segovia, responsable del área de política. En el año 36, don Demetrio Reniuk, hijo de inmigrantes ucranianos, con activa participación de su esposa, fundó esta empresa familiar, que hoy emplea, a más de 800 personas. Y es el turno, de la empresa Grupo Valle, sube al escenario, Omar Closs, presidente de esta compañía, y entregará la distinción, por parte de Misiones Online, a Ana Campuzano, gerente de contenidos. El Grupo Valle, y la empresa, arrancó su historia, en el año 1938, cuando la familia Closs, inició su relación con YPF, un almacén de ramos generales, y comestibles, fueron los primeros pasos, en olegario, Víctor Andrade. Hoy, emplea, 1.289 personas. Convocamos, ahora al representante de papel misionero del Grupo ARCOR, el gerente Eduardo Maglione, entregará la distinción, por parte de Misiones Online, Laura Bujakiewicz, gerente administrativa. Hoy, el Grupo ARCOR, emplea, entre trabajo directo e indirecto, a cerca de 1.389 personas. Convocamos al escenario, al gerente del Grupo Crucero del Norte, Javier Acuña. Entrega la distinción, el gerente de Misiones Online, de Emanuel Zeplinski. Crucero del Norte, emplea más de 1.914, entre puestos de trabajo directos e indirectos. Y es el turno del Duty Free Shop. Subirá al escenario, el gerente de marketing, Nelson Álvarez. Entregará la distinción, la gerente administrativa de Misiones Online, Laura Bujakiewicz. El Duty Free Shop, de Puerto Iguazú, tiene más de 20 años de trayectoria, con calidad, y brindando servicios, que han trascendido la frontera. Es el momento de la empresa California. Convocamos a subir al escenario, a Raúl Cáceres, el gerente general de la firma, y al presidente de la firma, Ricardo Cáceres. Entrega la distinción, por parte de Misiones Online, Marcelo Almada, el director. Hoy, con 8 locales en la ciudad de Posadas, California Supermercados, emplea más de 3.200 puestos de trabajo, entre directos e indirectos. Convocamos ahora al escenario la empresa Arauco, y su representante, Walter González Rojas, responsable de relaciones institucionales de la empresa. Entregará la distinción, por parte de Misiones Online, la gerente de contenidos, Ana Campuzano. Arauco tiene el propósito de contribuir al desarrollo de las comunidades locales, a través de programas que generen valor compartido. Hoy, emplea a 5.035 personas. Como todos los años, recordamos aquellas personalidades que ya no están, distinguidas por su espíritu emprendedor, por su ejemplo, y por el legado que dejaron en la sociedad misionera. Ellos son, el periodista Rubén Ayala Ferreira, el periodista y expresidente del Club Guaraní Antonio Franco, Humberto Tono Pérez, quien fuera ministro del Superior Tribunal de Justicia, Liliana Picasso, y nuestro máximo creador y expositor de la cultura misionera, Ramón Ayala. Están presentes aquí hoy, amigos y familiares. Vamos a compartir un momento de cada uno de ellos. Este gol que viene, va a pasar vos, mami. Temblaba como una hoja. Anoté todo con lujo de detalle, el gol con coma, y qué sé yo. Tenía la voz temblorosa, sabiendo que había una sola radio en posada, y que todo el mundo le guste o no le guste, escuchaba esa radio. Bueno, ahí comencé. Mi mamá me decía que a los 11 o 12 años, o 10 años, yo transmitía ya partidos de fútbol, cuando me bañaba, y que siempre ganaba San Lorenzo, y qué sé yo, y que se limpia, yo comencé el deporte, y seguramente pienso morir periodista deportivo. El que pasó por el área de deporte, de una emisora, o de algún medio, siempre, por más que ejerza otro tipo de función, información general, o lo que sea, siempre se considera periodista deportivo. Nunca pierde esa pasión. El periodismo es una pasión. Si el que no tiene pasión en esta tarea, que se dedique a otra cosa. Gracias. Aplausos. 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 El consejo de la magistratura limita ya a quienes no se sienten capaces para ir a rendir. Nosotros vivimos en un sistema democrático, que entre los tantos pilares que el sistema democrático tiene es la igualdad y el respeto no al que piensa igual que yo, sino al que no piensa como yo. Por ahí por la patria y vuestro honor desempeñar tu lealtad y patriotismo a cargo de ministro del Superior Tribunal de Justicia. Sí, juro. Se hacen un decisivo. Aplausos. Aplausos. Abandonar el área de la fiscalía me costó ayer una conmoción que no la superó fácilmente. 25 años de fiscal del tribunal. Todos hemos hecho un esfuerzo para sacar adelante el trabajo, pero siempre quedamos en deuda con la sociedad. Vamos a tratar por todos los medios de mejorar esa situación. Yo tengo mucha consideración afectiva de todo el poder. Y sobre todo de los empleados del Poder Judicial, porque saben que soy una más. A lo largo de todos estos años usted ha dejado una impronta marcada. Todo el mundo reconoce un trabajo implacable contra el delito. Eso es una marca que quedó y que queda acá. ¿Cuál es la que le gustaría dejar en la Corte Judicial? La marca la tengo, no la vendí. Me pertenece y esa marca va a seguir igual. Yo creo que ya nada se puede hacer aquí que no esté presente el Guadalajara. No, porque de los otros ritmos está inundado. Bueno, nosotros tenemos que tener una voz propia, honor propio, amor propio. Amor a esta provincia maravillosa. El hecho de sentirte vivo y de asombrarte es cuidar que ese niño que todos llevamos adentro no se apague. Cuando la tarde se aroma con las flores del crepúsculo y va la bajada vieja derrumbándose hacia el río. Siempre pensé que Misiones es una provincia donde pareciera que Dios puso el dedo para señalar la belleza. De añame un buen amarillento, soltame el pelo arruinado. Uno, la cara llorosa, otro, la piel arañada. Van dando viracambota casi sobre la ribera. La gurizada hace rueda para ver cómo termina. Mientras el ojo del cielo contempla lleno de asombro estos gurises de plomo estallando sobre el clima. Pero cuando hay una canción que va por todas las casas, por el aire, por las radios, el personaje siempre está vivo. ¿Qué te parece esto? ¡Aplausos! 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 comunidad. Ahora, para todos los presentes y también para quienes nos están siguiendo en esta transmisión en vivo a través de nuestras plataformas, vamos a compartir tres minutitos de un corte publicitario y ya seguimos enseguida con la entrega de los premios a las empresas misioneras Modelo. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.